Doctora Andrea Manjarrés, buen día, doctora. Doctora. Muy buenos días. Buen día, doctora. Vamos a hablar en el día de hoy del trastorno de la personalidad. Sí. Sería bueno explicar, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se manifiesta? Exacto. Mira, es uno de los trastornos de más difícil manejo, de más difícil pronóstico también, o sea, de diagnosticar, es de los más complicados, y muchas veces lo confundimos, ¿sí? Entonces, por eso quise hablar de este tema, porque a veces decimos, ay, es que tal persona es muy conflictiva, a fulano a fulano no se la aguanta a nadie, hace mucho show, pelea con sí mismo, pero podemos estar hablando de un trastorno de personalidad. Entonces, para que estemos un poco más claros de los conceptos, hay dos factores muy importantes. Uno es mirar el concepto de sí mismo, o sea, ¿qué es lo que piensa la persona de sí misma? Que sea coherente, que sea realista con lo que la persona realmente es. También tenemos la situación de la relación con los demás, ¿sí? Cuando hay la relación con otros, es extremadamente difícil, conflictiva, pues allí también podemos estar pensando que hay algún tipo de dificultad. O sea, algo importantísimo para hablar de este tipo de trastornos es que tiene que tener años de manifestación, o sea, no es que porque la persona tiene como cambios en su comportamiento, en su forma de ser, en par de meses, entonces ya, no. También no puede estar asociado a consumo de sustancias ni alcohólicas, ni de sustancias psicoactivas, ni estar asociado a cualquier otro tipo de enfermedad. Por ejemplo, cuando las personas tienen tumores, ¿cierto?, en alguna parte de la cabeza, hay cambios muy significativos, ¿no?, que alteran la personalidad, su forma de actuar, sus actitudes, todo. Entonces, no puede estar asociado a nada de esto. Entonces, los trastornos de personalidad tienen que diagnosticarse ya en la vida adulta, pero mostrarse síntomas desde infancia, incluso en muchos casos desde la adolescencia. Así que este tema es bien, bien importante porque tenemos que documentarnos y así poder saber cuándo probablemente una persona tenga un trastorno de personalidad y, por tanto, que tenga que buscar ayuda profesional. Este tipo de psicopatología sí o sí, o sea, cuando hablamos de psicopatología, que ya hay un trastorno en la salud mental, la persona necesariamente necesita apoyo de un equipo de profesionales. Eso no es algo que puedes manejar, que en casa, que pon de tu parte, no. Necesariamente tiene que haber un equipo de profesionales. Doctora, entonces, ¿cuáles serían los tipos de trastorno de la personalidad? Bueno, en psicología y psiquiatría existe un manual diagnóstico que se llama el DSM-4, el DSM-5, ya estamos en la quinta versión. Bueno, existen el CIE-10 y el DSM, pero digamos acá en República Dominicana utilizamos más el DSM-5, que es creado por la APA, por la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría. Ellos han sacado cuatro clasificaciones. El grupo A son los de rareza y excentricidad. El grupo B está un poco más asociado a ser dramática, emocionales, erráticos. El grupo C, cosas que tienen que ver con todo lo que es la ansiedad, los temores, como son trastornos de personalidad por evitación, también de dependencia. El trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo también. Las personas que están como muy extremadamente obsesionadas con el orden, con la limpieza. Y los D, que son como los que no encajan en ninguno, ¿cierto? Entonces son los trastornos de personalidad no especificado y el trastorno de personalidad debido a alguna enfermedad médica. Pero a mí, sobre todo, en el día de hoy me gustaría que nos centráramos en la categoría B, que son los dramáticos, emocionales y erráticos. ¿Por qué? Aquí tenemos los trastornos de personalidad, digamos, entre comillas, que para las personas son más conocidos. Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Cuando hablamos de la personalidad antisocial, son aquellas personas que llevan años, por ejemplo, desde chiquitos, que muestran insensibilidad, por ejemplo, a que matan los animalitos, no tienen empatía frente al sufrimiento de ningún ser vivo, ¿sí? Son personas que comúnmente cometen delitos. No todo delincuente tiene un trastorno de personalidad antisocial, pero sí la probabilidad de que una persona que tenga un trastorno de personalidad antisocial cometa algún tipo de delito es extremadamente alta. Entonces, ojo, si tuviéramos un control más cercano acerca de estas personas, evitaríamos muchas situaciones delictivas, ¿sí? Por esto es muy importante en nosotros estar claro. Personas insensibles, personas que les cuesta adaptarse a la normativa. No se ajustan a la normativa del colegio, una institución educativa, del trabajo, son desafiantes constantemente. También tenemos el trastorno de personalidad límite. Este, en mi experiencia como psicóloga clínica, a mí me sorprende, digamos, lo relativamente común que yo lo veo en consulta. Porque realmente los trastornos de personalidad se supone no son tan frecuentes, pero yo lo he llegado a ver muchas veces más de lo que las estadísticas, aunque acá en República Dominicana tenemos un asunto y es que no tenemos claras estadísticas, ¿no? Como no contamos con un sistema en el que los psicólogos y psiquiatras podamos decir fulanito de tal fue diagnosticado con X cosa, pues entonces no hay una estadística real, ¿no? De la casuística de los niveles de prevalencia en la República Dominicana. Los trastornos límite de personalidad son personas supremamente impulsivas, conflictivas, personas que con frecuencia tienen un pensamiento paranoide, o sea, creen que tú me miraste mal, tú estás haciendo algo para sacarme del empleo, tú hiciste algo para que yo me quemara en el examen. Cualquier dificultad de hecho que tengan en la vida no la atribuyen a ellos mismos, ¿sí? No estudié, no me esforcé lo suficiente, no trabajé, no, sino fue el otro, el otro me persigue, el otro me vigila, el otro me hace. Un poco de pensamiento paranoide en ese sentido. Las crisis se disparan con el estrés. Ellos son supremamente sensibles con el estrés. O sea, una cosa tan sencilla como que un adulto tenga que entrar a las 8 de la mañana por decir algo al trabajo y tiene que ser a las 8 o un par de minutos antes de las 8, puede disparar una crisis porque son supremamente sensibles ante el estrés. Son personas conflictivas, tienen muchas peleas, inestable laboralmente, duran dos meses aquí, tres meses acá. Tienen muchas veces una imagen de grandiosidad, o sea, como yo soy lo máximo, pero en otro momento es como yo no valgo nada, pobrecito de mí. Y son personas que pueden llegar a tener fuertes dificultades con el control de impulsos. Eso es una cosa bien interesante. Los histriónicos, en términos llanos, es como la parte dramática. Las personas que son, que uno dice es muy chaucero popularmente, pero entonces que ya sea un patrón de comportamiento. Y los narcisistas, aquellos que tienen un complejo de grandiosidad increíble, personas que creen que no se pueden equivocar, ellos no se pueden equivocar, cualquiera se puede equivocar menos yo. Difícilmente me equivoco. Dicen expresiones de este tipo. También son poco empáticos y desde luego cero tolerantes a cualquier tipo de crítica constructiva que puedan llegar a tener en cualquier área, ¿no? O intelectual, social, de pareja. Es bastante difícil que puedan entender que se han equivocado en algo. Bueno, doctora, usted ha hecho mención de algunos tipos de trastornos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento a modo general, verdad, para todos y cada uno de estos trastornos? Bueno, lo primero es que tiene que ser diagnosticado de manera conjunta entre psicología y psiquiatría. Psicología haciendo aplicación de pruebas, en este caso lo ideal, pruebas proyectivas. Psiquiatría también hace toda una valoración a partir de unos criterios diagnósticos específicos que existen dentro de cada una. Estos trastornos, tenemos que estar claros, que son crónicos, ¿sí? O sea, esto no se cura. Cualquiera de estos, en cualquiera de su clasificación, no se cura. Podemos llegar a controlarlos, pero no a curarlos, ¿sí? Entonces, la persona primero tiene que tener su farmacoterapia, es decir, tiene que consumir medicamentos. Dependiendo del tipo de trastorno que tenga, los síntomas, pues pueden incluir medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, ¿sí? Antidepresos, ansiolíticos, depende, su psiquiatra tendrá que indicarle su medicamento que siempre, siempre, siempre debe de tomar. No tiene cura. Ojo con esto. Segundo, es muy importante que mantengan, mantengan proceso de psicoterapia. O sea, hay que de todas maneras darles elementos, ¿cierto? Sanar heridas del pasado que tengan, ayudarles a desarrollar técnicas de manejo de emociones, técnicas de empatía, ¿no? De cómo conectar con el otro, cómo darnos, poder ponernos en el lugar del otro. Entonces, también deben de tener un terapeuta de cabecera al inicio, que sea un tratamiento muy de cerca, el de psicoterapia, y después ya ir espaciando. Pero siempre deben de tener su psicólogo de cabecera, su psicoterapeuta y su psiquiatra. Y tienen que tener siempre revisiones y controles frecuentes. Esto es muy importante. Las familias tienen que entender que estas personas no son así porque quieren. No, es porque tienen ciertas dificultades, es una enfermedad y hay que apoyarles. Y es de tipo crónica, no sana. Sí lo podemos controlar, pero no sana. Doctora, ya una pregunta en lo que tiene que ver con el sistema penal, porque es nuestra área. ¿Usted como profesional de la conducta que conoce bastante bien estos trastornos, entiende usted que a una persona con un trastorno, por ejemplo, antisocial, se le debe juzgar y condenar de igual manera a una persona que no lo sea o que no tenga ese trastorno y que hayan cometido, por ejemplo, el mismo delito? Sí, sí. Cárceles psiquiátricas, que no tenemos ese modelo en el país. Pero hay personas que sí, por ejemplo, con el trastorno antisocial, si son diagnosticados como tal después de un proceso riguroso entre psicología y psiquiatría, hay que darles un tratamiento especial, hay que darles un seguimiento porque la probabilidad de que vuelvan a delinquir es extremadamente alta. Y claro, tienen que ser juzgados, pero incluso teniendo controles mucho más severos en esos casos. Pero desde luego también tenemos una responsabilidad como sociedad al no dar los mecanismos para que las personas reciban la atención. Porque realmente las coberturas que tiene salud mental en nuestro plan de salud básico, ¿cierto? Son bastante pobres, los medicamentos son bastante costosos, no los cubre, la psicoterapia tampoco. Entonces realmente tener cualquiera de estos trastornos y necesitar tratamiento implica mucho dinero y lamentablemente en muchos de los casos las personas no lo tienen. Y por ejemplo, en los trastornos límite de personalidad, los padres, por ejemplo, que tienen estos trastornos, o sea, los que son madres o padres de familia, tienen que tener un seguimiento muy de cerca. Porque si no tienen el tratamiento, realmente no están aptos para compartir solos con los hijos, no tienen control del impulso. Entonces, ¿qué tal que cojan un pique, una situación, se estresaron por algo del trabajo porque se pelearon con el vecino, se hacen daño a sí mismos, le hacen daño a los hijos? ¿Sí? Entonces, esto los jueces deberían tratarlo supremamente claro y debería de haber un tratamiento especial. Por ejemplo, en este tipo de casos, no se le puede dar a un padre, por ejemplo, con un trastorno de límite de personalidad o antisocial, la custodia de un hijo, sino que está bajo tratamiento médico y supervisión continua. Ojo con esto. Y si son padres incluso, por ejemplo, separados, deberían de tener supervisión en las visitas, porque son personas sumamente inestables en el caso de la personalidad límite. Bueno, pues gracias a la doctora Andrea Májarres por esta brillante exposición con relación a los trastornos de la personalidad.